Pese a las declaraciones de Pemex y empresarios que aseguran que no existe desabasto de combustible en la ciudad, el cierre de aproximadamente 40 estaciones sigue provocando que los ciudadanos hagan largas filas para poder llenar sus tanques ante el temor de que pueda terminarse la gasolina. Los establecimientos que permanecen abiertos recargan a diario para poder dar el servicio a la comunidad, sin embargo, aún es insuficiente para atender la demanda. ¿Te puede interesar? ¿Hay desabasto de gasolina en la CDMX? Esto es lo que sabemos Este problema empezó a notarse desde el pasado viernes pero se recrudeció durante el fin de semana. Este martes algunas de las gasolineras que había encerrado volvieron a trabajar, por ello se presume que Poco a poco todas las empresas reabran sus puertas y la situación se normaliz. Hasta el momento las empresas locales no han tenido problema para realizar sus actividades, no obstante, el sector comercial vislumbra dificultades y el problema de distribución de combustible se prolonga. Gracias por ver el video.